Y allá en Juliaca todavía que se hacen fuertes ellos allá de local, pero para eso estamos entrenando fuerte y al menos sacar un punto que es muy importante. Estamos mejorando el tema de la defensa porque todos los partidos nos están convirtiendo en goles. Si bien es cierto que hemos mejorado en la ofensiva, que hacemos goles, pero también nos están convirtiendo. Entonces creo que por ahí va el tema y eso es lo que estamos entrenando. Sí, sí, tenemos que reconocer que nuestros compañeros están en un muy buen momento en el tema de los goles. Y nosotros tenemos que mejorar atrás para dejar el arco en cero, que es lo que nos preocupa a nosotros, y sacar los tres puntos siempre. El análisis que nos dejó el partido fue que si todos corremos no nos pueden hacer daño ni por centro, sabiendo que su fuerte de ellos es la pelota parada, el juego aéreo. Siento que lo contrarrestamos muy bien en todos los aspectos. Pequeños detalles que acabaron en penales, pero de ahí creo que no tuvieron ocasiones claras. Sabemos lo que estamos jugando y sabemos que no nos sobra nada, entonces tenemos que correr los once que entramos y los que luego los cambian también entran a correr. Tenemos algunos compañeros lesionados, pero para eso entrenamos duro. Están algunos que han subido de reserva, que lo hacen de la mejor manera y creo que ahorita cualquiera puede jugar. Esta semana nos dio los resultados, sabemos que los que estaban abajo nuestros nos ganaron y eso nos deja para respirar un poco.